Yabucoa también contó con haciendas y centrales azucareras, entre ellas la central Mercedita, comprada por Antonio Roig en 1927, que más adelante se conoció como la central Roig. Esta última pasó a manos de la Corporación Azucarera de Puerto Rico en 1998 y cesó sus operaciones en el año 2001. Amigos de Menú Crio Yogoya, estoy impresionada. No podía irme de Yabucoa sin antes visitar la antigua central Roig. Y para hablarnos sobre eso, me encuentro con Juan Lozada. Juan, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Gracias, Neisha, y a ustedes por darnos esta oportunidad de exponer todo lo que tenemos en nuestro hermoso pueblo de Yabucoa. Pues aquí nos encontramos en la antigua central Roig. Esta central pasó a ser central Roig desde 1927. Antes de ser de los Roig, era de los Vallecillos, de procedencia francesa. Pero lo más importante es que esta central tuvo tres nombres. Tuvo el nombre Carmen, Mercedita y Roig. Pues en estos momentos que estamos aquí, esta central está en estas condiciones porque tuvo diferentes daños por diferentes huracanes. Y al mismo tiempo, luego, pues ya cerró operaciones en el 2001. Fue la antepenúltima central que cerró en Puerto Rico, donde aquí quedaron cesanteados cientos o miles de padres de familia. Esta central representaba, o esta empresa representaba, la médula de todos esos campesinos trabajadores, porque te podría decir que era la única fuente de ingreso de trabajo que había desde sus comienzos. Es triste y lamentable que lamentablemente haya cerrado. Juan, cuéntame, ¿qué se hacía en la central Roig? Pues aquí en la central Roig era donde se procesaba la caña. Y luego, pues, ¿qué se procesaba? Pasaba por un diferente proceso para llevar al término de hacer azúcar negra. En unos comienzos también teníamos una refinería que cerró en el 1982. La refinería cogía el azúcar negra y la convertía en azúcar blanca. Y luego que cerró la refinería, pues, nos convertimos en productores de azúcar negra y mieles, lo que llaman el melao. Pero como no teníamos refinería, pues, esta azúcar negra se llevaba a la central Mercedita de Ponce, que sí todavía tenía una refinería, y allá, pues, completaban el proceso de refinarla. En adición, pues, aquí se cultivaba mucha caña. Estamos hablando que Yaucoa tiene como 14.000 cuerdas de valle. Y sin temor a equivocarme, te diría que para esos tiempos, cuando esto empezó, todas esas 14.000 cuerdas de caña se cultivaban en su totalidad, incluyendo hasta las faldas de las montañas. Porque el campesino vivía en las montañas, solamente lo que estaba poblado era lo que llamamos el casco urbano. El casco urbano de nuestro municipio, que son 23 cuerdas de terreno que comprenden el casco urbano. Pero luego, cuando fue mermando los cultivos de caña, pues, empezaron a quedar terrenos sin cultivar. Y entonces, empezaron ahí los desarrolladores, donde fueron, pues, preparando urbanizaciones para las personas, porque ya el campesino fue abandonando los campos y fue bajando un poco más cerca del perímetro, lo que llaman el pueblo o lo que quieran llamar la ciudad. Y, pues, así fue mermando poco a poco, paulatinamente, donde luego empezaron a ingresar a Puerto Rico a las diferentes importaciones de azúcar de otros países. Y ya, pues, ya esto, ya no era un poco coste efectivo, hasta que, ya para 1973, Roy decide cerrar operaciones. Pero el gobierno, para salvaguardar esos empleos, porque estaba comprometido, porque era la única fuente de ingresos para esos campesinos, pues, el gobierno compra a Roy en 1973 y la convierte en Corporación Azucarera, igual que todas las demás que estaban operando en Puerto Rico. Pero, entonces, ahí, pues, siguió trabajando con un déficit, hasta que, con el paso de los años, lamentablemente, hubo que sacrificar esta empresa y ahí, pues, lamentablemente, se quedaron sin sustento cientos de padres de familia. Juan, yo veo todas estas máquinas aquí. ¿Ustedes tienen alguna idea o conocimiento de cómo funcionaban estas máquinas? Bueno, pues, sí, yo te voy a explicar el proceso, cómo era el que funcionaba todo esto. Primeramente, pues, tenemos los cultivos de caña que están en la finca, pues, luego, esa caña había que cortarla. A principio, cuando empezaron los primeros cultivos de caña, pues, se cortaba a mano, lo cortaban el campesino a machete, y luego, pues, era acarriada aquí y afuera por bueyes. Pero luego, esto fue evolucionando y ya no era necesario, pues, cortarla con hombres. Si no, había maquinaria que se acababan a cortar esa caña, el cual esa misma maquinaria la echaba ya eran en vagones donde era acarriada ya fuera por camiones o tractores. Entonces, llegaba aquí a un área que le llamamos las mesas. Ahí en esa área, estos carretones vaciaban la caña y del área de las mesas pasaba al área de lavado. Del área de lavado pasaba, lo llamamos, el área de las cuchillas. Ahí la caña se picaba para que fuera más fácil pasarla por el área del molino. Luego que pasaba por el área de picado de caña, entonces empezaba a pasar por el área del molino. Esta central tenía seis molinos. Cada molino tenía tres masas, que en su total eran 18. Cada masa tenía un peso de 13 toneladas. Pues, el primer molino, las masas estaban un poquito separadas para poder pasar ese primer montón de caña, apretar un poco para ir extrayéndole lo que llaman el guarapo. Y a medida que iba avanzando el proceso de cada molino, pues, iban más pegaditas para ir extrayéndole aún más el guarapo hasta que llegaba ya al sexto molino. Ya cuando llegaba al sexto molino, ya ahí salía el bagazo botando humo. Que, por cierto, pues, ese bagazo era el que nosotros utilizábamos de combustible principal para el departamento de Caldera. Cuando usted dice nosotros, ¿por qué usted lo dice? Muy bien, buena pregunta. Te lo digo nosotros porque yo trabajé aquí. Yo trabajé aquí 16 años, desde el 85 hasta que cerraron en el 2001. Estuve trabajando aquí con muchos compañeros, excelentes compañeros. Pues, para seguirte con el proceso, entonces, este guarapo que se extraía en el molino iba a un área de filtro donde se filtraba, porque como te iba, llevaba partículas de bagazo, se filtraba y luego de ahí pasaba al área de los tachos. Ahí lo que hacíamos era que por medio de calor se cocinaba ese guarapo. O sea, evaporarle agua para convertirlo más espeso para que luego cuando pasara al área de las crístolas, ya fuera un poco más espeso, un poco como granoso, pastoso, que le llamaban la azúcar moscavada. Y luego que llegaba ese proceso, ya pasaba al área de las centrífugas. El área de las centrífugas, para que el público lo entienda, no es otra cosa que un ejemplo que una lavadora. Que la lavadora, tú lavas la ropa, te lavas la ropa, te saca el agua, pero te deja la ropa. Pues el área de las centrífugas lo que te hacía era que te separaba el líquido del grano. Pues el líquido pasaba a ser lo que era el melado o las mieles, y el grano era el azúcar negra, que cuando teníamos la refinería, luego la refinábamos aquí, pero luego ya no se refinaba. Como te dije, pues se refinaba en otra central. Y entonces, por el mismo tiempo te dije que ese bagazo nosotros utilizábamos como combustible. Iba al departamento de Caldera, a los hornos, ahí lo quemábamos, porque aquí todo trabajaba con vapor. ¿Y quién generaba el vapor? El departamento de Caldera. Las centrales no podían existir sin un departamento de Caldera. Podían existir hasta sin un molino, pero sin un departamento de Caldera no, porque era el que producía el vapor para mover toda la maquinaria que existía aquí. Juan, muchísimas gracias por esta valiosa información. Gracias por recibirnos. Gracias, Neisha. A ustedes las gracias, pero siempre recordando que aquí en Yabucoa tenemos mucha historia rica, tenemos información, tenemos muchos lugares para visitar y ver. Si quizás no los puede atraer aquí, a menos que no me firmen un relevo de responsabilidad, venimos bajo riesgo, pero tenemos la ruina de Hacienda Lucía, tenemos tantos y tantos lugares a visitar que yo estoy al 100% dispuesto para ayudarles, aunque sea sábado y domingo también. Ya lo saben, en Yabucoa hay muchísimos lugares para visitar, así que no se vayan, porque continuamos con mucho más de Menú Crío Yogoya. Estas son las ruinas del antiguo trapiche de la Hacienda Lucía, instalada en el 1883 por su propietario Luis Lavarne, y su nombre hace honor a su esposa Lucía. Este trapiche, a diferencia de otros para la misma época, que operaban tirados por bueyes o por esclavos, trabajaba con vapor para moler la caña. A medida que la industria creció, se fueron desarrollando centrales como la Central Roy, para la producción a mayor capacidad. Les gustó, ¿verdad? A mí también estuvo brutal. Yo le voy a pedir un favor, usted me va a escribir en las redes sociales, Goya, Puerto Rico, qué otro pueblo nos pueden recomendar para visitar, y así seguir viendo las bellezas de nuestro Puerto Rico. Así que nos vemos en otro programa más de Menú Crío Yogoya. Gracias por acompañarme, y recuerden que si es Goya, ¡tiene que ser bueno!